Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Alguna vez les conté una vez que Boggy fue director técnico de un equipo de fútbol? No se rían, pero bueno, esa es la historia que narraré a continuación. Si mal no recuerdo, todos vinieron una tarde a mi casa cuando mi hermano Nisbero y el primo Gafas nos vinieron a visitar. Recuerdo que... ¡Dale, papá, por favor! Ya te dije que no, no tengo tiempo. ¿Y tú, tío Ruperto, quieres hacerlo? No, no, Gafas, la verdad que no. ¿Qué pasa? Estoy buscando un técnico para mi equipo de fútbol. ¡Aquí estoy! Vos, Moggy, pues si no tenés ni idea de lo que es el fútbol. No mientas, Ruperto, puedo ser técnico del equipo. Por favor, Moggy, no digas, pavadas. Limítate solo a lo que sabes hacer, respirar. Bueno. Abrí la boca, Moggy, abrí la boca. Vamos, tío, por favor, no podemos empezar el torneo sin alguien que nos dirija. No, no, yo no puedo. ¿Ya le preguntaste a tu profesor de gimnasia? Sí, y no quiere. Nadie quiere ser el DT del equipo. Yo puedo, yo puedo. Vos no, Moggy, no insistas. ¿Por qué no? Porque no tenés condiciones. ¿Dónde he visto un entrenador que no sepa parar a los jugadores en la cancha, que no sepa dar indicaciones, que no puede expresarse? No te olvides de Ramón Díaz. De verdad. Gafas, creo que deberías darle una oportunidad. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Bueno, a ver, Moggy, ¿qué técnico de fútbol te gusta? En el colegio dicen que me parezco a Macalice. Macalice. Sos un poco más rubio, pero no están tan errados. Escucha bien, la práctica es mañana a la tarde, ¿no te olvides? No, ahí estaré. Había algo que no funcionaba en todo aquello. Sea dura pena, Moggy podía con su existencia, era obvio que no iba a tener la capacidad necesaria como padara a dirigir a un grupo. Pero para no cortarle la ilusión, decidí acompañarlos hasta el campito en donde iban a entrenar. Recuerdo que llegamos y los hijos. Bueno, Moggy, acá tenés un siluato. ¿Y para qué sirve? Y es para llamar la atención de los jugadores. Ah, entiendo. Oye, tú, ven aquí. ¿Qué ocurre? Te veo mal. Debes poner más ganas y correr más si quieres estar en el equipo. Soy iniciado y solo vine a ver jugar a mi hermano. ¿Me prestas la silla? Estoy cansado. No. Moggy, no estás cumpliéndome en tu tarea de técnico. Tenés que tener más personalidad. No entiendo. Y claro, hacer de no tardar, dar alguna indicación táctica, acércate y habláles por lo pronto. Ah, bueno. Oye, tú. ¿Yo? Sí, tienes que poner más ganas. Marquen zona y cuidado que te van por la espalda. Cuando la tengas, suéltala rápido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Estoy cortando el pasto, flaco. Los jugadores son los que están a tu espalda. Ah, perdón. Oye, tú. Entrega más rápido el balón. Eh, Moggy, yo te vine a ayudar. Los jugadores están ahí. Ah, perdón. Oye, tú. Corre más si quieres ganar tu lugar. Ya te dije que soy iniciado. Ah, Ruperto. No, tranquilo, Moggy. Con el tiempo vas a descubrir quiénes son tus jugadores. Moggy demoró un mes sin identificar a todo su plantel, pero cuando lo logró todo comenzó a marchar sobre ruedas. Unas cuantas prácticas después, el equipo ya estaba para encarar su primer partido. Era en un pequeño torneo intercolegial, en donde el premio mayor consistía en un viaje para todo el equipo. Recuerdo que me senté junto al niño en el banco de suplentes. ¿Y arpa? Moggy, ¿estás nervioso? No, estoy caliente con el árbitro. ¡Réferi maricón! Es un ladrón. Ven a pelear. Moggy, el partido no empezó todavía. Además, ese referi no lo viste nunca antes. ¿Entonces qué hago? Y dales una charla técnica a tus jugadores. Bien. ¡Vengan, chicos! ¿Qué quieres, Moggy? Quiero que jueguen y le peguen a la pelota. Diviértanse y no le hagan caso al bombero del referi, que seguro que nos va a corrar todo en contra. Ven a pelear, marica, hijo de perra. ¡Ay, mi nariz! Moggy, vení para acá. ¿Querés cómo le vas a pegar? Esto es un juego, nada más. Ahora sentate que va a empezar el partido. ¡Jugale! ¡Jugale, gafas! ¡Hacé gol! ¡Bien, nene, bien! ¡Uh, viste! ¡Casi gafas hace un gol, Moggy! ¡Es de madera! ¡Cambio, juez! Nene, no se pueden hacer cambios. Este torneo es sin banco de suplentes. ¡Con ver, hijo de una gran perra! ¡Ahora vas a ver! ¡No, Moggy, pará, 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 pará! ¡Ayuda, auxilio! ¡Me está matando! ¡Se supe de todo, se supe de todo! ¿Ganamos? Moggy volvió a golpes a aquel gentil padre que se había prestado para dirigir el partido. El niño continuó por un tiempo con ganas de ser dete, pero de un día para el otro. Su loca cabeza lo hizo olvidar su lamentable baja para el fútbol. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Si quieren conocer una nueva historia, escuchen la semana que viene otra Moggy Aventura. ¿A quién cuál es?